¿Pertenece el derecho familiar al derecho civil? ¿Pertenece el derecho familiar al derecho civil? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. No le cambie, usted o yo, que vamos a hablar de una cuestión eminentemente técnica, que es si el derecho familiar es derecho civil. Va usted a ver, sea o no abogado, que esta tiene una respuesta categórica. El derecho familiar no es derecho civil. Por ejemplo, la tradición, la enseñanza en la mayoría de las escuelas de derecho en el país, dicen, por ejemplo, que el matrimonio es un acto jurídico de derecho civil. Así lo hemos aprendido, así se ha enseñado, pero hoy, ante las nuevas directrices, fundamentalmente que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que todo el derecho familiar es de orden público, llegamos a la conclusión de que no es el derecho familiar civil. Por ejemplo, piensen ustedes, si es lo mismo comprar un vehículo que casarse, o si es lo mismo cobrar una pensión alimenticia que cobrar una letra de cambio. Por supuesto que el derecho civil protege intereses particulares, privados, pero no los de la familia, porque incluso esta figura que ha sido señera en esta materia, que se llama autonomía de la voluntad, en la cual quienes intervienen en un acto, dicen o hacen lo que quieren, en el caso concreto del derecho familiar no, y ustedes van a ver durante el transcurso de este programa, cuáles van a ser las respuestas que van a recibir. Eso es un preámbulo para que siga usted con nosotros en este canal. Por otro lado, tengo el gusto, el placer, de decirle que nos acompañan dos distinguidos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Rafael Rocher Gómez, está aquí a mi derecha. Maestro, muchas gracias por su tiempo, su generosidad, su presencia, que como usted bien lo sabe, este es el único programa de ayuda social a la comunidad, donde nos escuchan, nos regresan a través del correo electrónico sus dudas y posteriormente damos algunas respuestas a ellas. Por supuesto que todo lo que usted va hoy a tratar sobre este tema va a resultar muy interesante, como ustedes lo van a constatar. Y también tengo el honor de decirles que está con nosotros el doctor Jesús Saldaña Pérez, autor de Derecho Familiar, profesor de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se ha caracterizado por esa ética, esa seriedad, con la que le enseña siempre esos valores tan importantes en la escuela de Derecho, que son la honestidad, el deber, el cumplir a tiempo con lo que ahí se pretende enseñar. En esas condiciones, los dos que son profesores, civilistas y familiaristas, este es un nuevo tipo, una nueva cuestión que estamos acuñando, porque precisamente decían los posglosadores, nemocivilista, nemoyurista, es decir, el que no sabe civil no es abogado. Y hoy, en el siglo XXI, parafraseamos ese aforismo latino y decimos, nemocivilista, nemofamiliarista. Para saber familiar hay que saber civil. Y en ese sentido, maestro Rocher, quisiera que fuera usted tan amable de decirle a nuestro distinguido teleauditorio su sentir, sus enseñanzas, lo que usted piensa, porque tanto usted como yo recibimos enseñanzas tradicionales de esta materia. Pero hoy, ¿se puede decir que el derecho familiar es derecho civil? No, indudablemente que no. Desde luego que hay una tradición dentro del campo del derecho civil de considerar al derecho familiar como parte integrante del mismo. Pero desde el siglo pasado, por allá de los años 30, Antonio Chicún escribe dos obras, una creo que fue en el año 14 y otra posteriormente en 1930, dos obras en las cuales él defiende la idea, la posición de que el derecho familiar no pertenece al derecho civil. Y de ahí arranca, de ahí arranca precisamente todos estos estudios, este empeño que ha existido para considerar al derecho familiar como una disciplina autónoma, una disciplina independiente del derecho civil. Cuando yo estudié, a mí se me enseñó como una parte del derecho civil, precisamente el derecho familiar. Cuando yo estudié con usted, descubrí esta autonomía, usted nos habló con sus lecciones de esta autonomía tan importante que tiene esta materia, que sí efectivamente nació con el derecho civil, pero que reúne todos los criterios, todos los requisitos para ser una disciplina autónoma y que de esta manera, como usted nos lo enseñó, también así lo manifestaba Antonio Chicún. Chicún separaba completamente al derecho familiar del derecho civil y no considera que el derecho familiar pertenezca ni al derecho privado ni al derecho público, esta división tan importante de carácter didáctico para la enseñanza del derecho de las dos grandes ramas del derecho. Por lo tanto, mi sentir es que definitivamente el derecho familiar no pertenece al derecho civil por los criterios que se han sostenido, el criterio legislativo, científico, didáctico, en fin, todos estos que hemos ya referido en algunos otros programas también y que nos llevan a considerarlo al derecho familiar como una rama autónoma independiente del derecho civil. Es muy importante y sobre todo el verdadero maestro como Rafael Rocher, con esa sencillez, con esas palabras tan claras, permite que usted, que nos honra al llegar a su hogar, al llegar por la televisión, que podamos decirle esto que es tan importante. El derecho familiar, entendido como un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, que los que somos parte de esa familia tenemos que aceptar porque precisamente su característica es ser de orden público, no privado. En ese sentido, maestro Jesús Altaña, usted, desde el punto de vista de la enseñanza, del aprendizaje, su obra sobre la adopción, lo que usted enseña en la facultad, porque enseña civil y enseña familiar, ¿qué piensa al respecto de lo que decía el maestro Rocher, de lo que yo dije como introducción, para hablar de estos temas de la autonomía y de la naturaleza jurídica del derecho familiar? Bueno, definitivamente coincido con el maestro Rocher, en el sentido de que el derecho familiar es un tercer género, es una rama autónoma que no es ni derecho público ni derecho privado. En el derecho privado, esencialmente, quienes determinan los términos, las condiciones en las que habrán de obligarse en una relación jurídica, por ejemplo, en un contrato de compraventa, en un arrendamiento, son las partes. Las partes determinan en qué forma, en qué términos van a obligarse y, digamos, la ley suprema que podría considerarse que es la forma en que se obligan, es la determinan las partes. En tanto que en el derecho familiar es el Estado. La voluntad de las partes es muy limitada. Podríamos, en algunos aspectos, pensar que no existe la voluntad de las partes. Los efectos jurídicos se dan independientemente de la voluntad de las partes. Y, por ejemplo, en el caso del matrimonio, por ejemplo, pues la voluntad de las partes es exclusivamente para celebrar el matrimonio, pero los derechos y las obligaciones que surgen por virtud del matrimonio se da de manera independiente a la voluntad de las partes. Por eso sí coincido con el maestro y con las enseñanzas que en la Facultad de Derecho recibimos de profesores como usted. Sí coincidimos en que es una rama autónoma, que es un tercer género, que no es ni derecho público ni derecho privado. Tiene características propias, donde prevalece la voluntad estatal por encima de la voluntad de los particulares, el orden público, y diversas características que lo identifican, que puede fácilmente distinguirse del derecho público y del derecho privado. O sea, digamos, de alguna manera se ha desgajado, se ha des... Inicialmente, pues, sí desde el derecho romano se regulaba como parte del derecho civil, pero se ha desmembrado. Actualmente constituye una rama autónoma. Bueno, como bien decía el doctor Saldaña, y pone un ejemplo muy claro, un método muy importante para enseñar. Después de decir la norma en abstracto, cuando usted la lleva a un ejemplo, es una enseñanza extraordinaria. Dice él, un contrato de compra-venta donde la autonomía de la voluntad, usted que vende y yo que compro, es lo que va a predominar. El precio, las condiciones, el objeto, todo esto, desde el punto de vista del derecho civil, que es de carácter privado, lucrativo, donde efectivamente, la voluntad de quienes intervienen pueden determinar el contenido de ese contrato. Pero igualmente, dice el profesor Saldaña, otro ejemplo, el matrimonio. El matrimonio prácticamente, y esta fue la tesis del maestro Néstor de Buenlozano, con la que se recibió de doctor, uno de nuestros maestros eméritos de la Universidad Nacional. Su obra se llama Crisis de la autonomía de la voluntad. Y con palabras muy sencillas, como son los grandes maestros, dice él, la autonomía de la voluntad en el matrimonio se reduce a decir, sí, oye usted bien, se va a casar, usted no puede decirle a su cónyuge, a la que va a ser, o él, usted a él, que se van a casar a término. Por ejemplo, que van a decir, vamos a casarnos durante cinco años. Si funciona, lo prorrogamos. Tampoco puede decir, si no tiene solo hijos hombres, hijos hombres, este matrimonio se termina. Y tampoco puede, por ejemplo, pactar una indemnización. Es decir, en el derecho familiar se imponen más deberes por cumplir que derechos exigidos. En el derecho familiar vamos a tener que cumplir a veces en contra de esa voluntad, de esa autonomía de la voluntad. Porque, como ustedes lo van a ver más adelante, el señor y la señora podrían estar de acuerdo en establecer una poligamia, una poliandria, una prórroga, un término, una condición que la ley no prohíbe. Eso es muy importante. Porque van ustedes a ver que en el derecho familiar por ejemplo, si usted tiene una hermana, va a ir de viaje y le quiere dejar el ejercicio de la patria potestad de sus hijos y va usted ante un notario público y le dice voy a otorgar un mandato que se otorga para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para que ejerza la patria potestad sobre mis hijos menores. No hay ley que lo prohíba. Tampoco es válido en esta disciplina al principio que dice que lo que no está prohibido está permitido o como el que se calla no dice nada. En derecho familiar tiene otras características de las que obviamente vamos a hablar con usted porque en estas circunstancias tratamos de que el programa sea accesible incluso para quienes no poseen la ciencia del derecho, para quienes se interesan en esta materia y sobre todo hoy que definitivamente ha habido modificaciones al código civil del año 2000 se ha establecido por ejemplo en esta nueva causal para divorciarse la única que la sola manifestación de la voluntad de uno es suficiente para divorciarse. Pero usted acaba de escuchar que le dijimos que el derecho familiar es de orden público y que la autonomía y la voluntad no cuenta. Bueno pues en el Distrito Federal la Asamblea Legislativa con una ignorancia crasa enciclopédica de la A la Z simplemente dijo vamos a establecer como en el año de 1792 el divorcio por falta de humor por mal olor porque ya no quiero vivir contigo ¿por qué? porque no quiero y hoy en el año 2009 si usted se va a divorciar ni siquiera tiene que expresar la causa por lo que lo va a hacer después de un corte regresamos con ustedes para seguir con este interesante tema como le decíamos antes del corte y si usted acaba de sintonizar su aparato estamos hablando sobre el derecho familiar y el derecho civil decíamos que el derecho familiar no es derecho civil y está usted escuchando las razones los argumentos las reflexiones no de tres profesores de la facultad de derecho sino las reflexiones y recuerde que la ley ordena no discute que ha emitido en contradicción de tesis en jurisprudencia en tesis aisladas reiteradamente la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación que se ha caracterizado por su protección a la familia a los miembros de ella al hombre a la mujer entonces retomando el tema vamos con el maestro Rocher para continuar con lo que decía el maestro Saldaña Rafael respecto a estas características de las normas del derecho civil y del derecho familiar que podrías decirle a nuestro distinguido teleauditorio que hay una gran diferencia entre las normas del derecho civil no es lo mismo elaborar o participar intervenir en un contrato de arrendamiento por ejemplo en donde el principio de la autonomía de la voluntad la libertad que tienen los contratantes para pactar para convenir lo que mejor les parezca dentro de ese contrato no es lo mismo que el ámbito del derecho familiar en el ámbito del derecho familiar como lo señalábamos hace un momento la ley el código señala en el 138 que son normas de orden público esas normas de orden público en el ámbito del derecho familiar determinan que son irrenunciables que se tienen que observar siempre las partes los que las partes que intervienen en el matrimonio en la adopción en el divorcio no pueden determinar lo que a ellas les convenga para estos actos jurídicos por el contrario en el arrendamiento o en una compraventa o en una donación existe esa posibilidad ellas pueden renunciar ellas pueden modificar lo que dispone la ley al respecto porque son intereses meramente privados particulares entre las partes lo que no ocurre con el derecho familiar y allí está la gran distinción en el derecho familiar nos tenemos que sujetar nos tenemos que someter a lo que dice la ley para el matrimonio para el divorcio para la adopción porque así lo impone el Estado aunque no es muy deseable un intervencionismo tan importante del Estado este en el ámbito familiar se tiene que dar se tiene que dar porque tenemos una protección desde el cuarto constitucional hasta el código civil en este caso de la familia y son normas que deben siempre observarse y que no pueden como usted lo señalaba hace un momento no pueden al momento de ir a contraer matrimonio dos personas decir que se casan bajo un término es decir cinco años como usted lo mencionó no pueden decir que no van a cohabitar no pueden suspender los deberes que nacen del matrimonio y que impone la ley esto es muy importante porque determina claramente el carácter irrenunciable el carácter de orden público de las normas del derecho familiar no ocurre lo mismo con el derecho civil en el derecho civil existe la posibilidad reitero de que las partes en un contrato puedan renunciar a determinados derechos por ejemplo en el saneamiento para el caso de evicción o vicios ocultos pueden controlar esos diferentes aspectos en el contrato de la mejor manera que les parezca y ahí está la enorme diferencia la enorme diferencia entre normas de orden público que caracterizan al derecho familiar y las de carácter meramente privado en el ámbito de la teoría general de las obligaciones y de los contratos para la elaboración de un contrato para mí esa es la diferencia muy bien muy claro y sobre todo de una gran enseñanza porque hay quienes hoy en el siglo XXI todavía en reimpresiones o nuevas ediciones de sus obras sostienen que el derecho familiar es derecho civil y bueno aquí está la respuesta aquí está lo que estamos comentando con ustedes por ejemplo este divorcio unilateral fíjense bien ni este divorcio unilateral con esas graves fallas de la legislatura pasada del distrito federal ni ese se termina escúchenme bien por la sola voluntad de los que se quieren divorciar se necesita como bien decía Rafael Rocher la intervención la protección la norma jurídica usted no se puede divorciar si no interviene el Estado no se puede casar si no interviene el Estado en esas condiciones se ve aún en este divorcio unilateral que no es posible por la sola manifestación de la voluntad aunque así dice la reforma que uno diga ya no quiero casarme ya no quiero seguir casado la ley dice juez interven como parte del Estado y determina o disuelve ese vínculo matrimonial entonces esto tan explícito vamos a llevarlo ahora con el doctor Jesús Aldaña Pérez a hablar un poco maestro de estos criterios para determinar científicamente primero la autonomía del derecho familiar estos criterios que alguna vez Guillermo Cabanellas maneja en su obra Fundamentos del Nuevo Derecho para llevarlos para llevarlos al derecho laboral y nosotros los hemos llevado al derecho familiar como los maneja usted por ejemplo en su clase o en sus obras cuando habla de estos criterios para la autonomía bueno estos criterios consideramos siguiendo la idea de Guillermo Cabanellas en el sentido de que para considerar que una el rama del derecho es autónoma como en este caso a semejanza por ejemplo del derecho laboral para que nosotros digamos que el derecho laboral se ha desgajado del derecho civil que ha dejado de formar parte del derecho civil porque tiene ciertas características que lo identifican en este caso Guillermo Cabanellas propone que deberán de observarse diversos criterios atender al aspecto didáctico como se está llevando a cabo la enseñanza de esa de esa materia en este caso bueno pues tenemos en la facultad de derecho desde hace ya bastantes años se ha manejado como como una rama autónoma tan es así que antes se enseñaba como el cuarto curso de derecho civil la parte de familiar y actualmente hay una materia que ya ni siquiera se llama derecho civil y se llama derecho familiar entonces ahí ya vemos en el ámbito académico que pues ya se le identifica como una rama autónoma también en lo que se refiere a la a las publicaciones a las obras escritas de diversos autores también podemos ver claramente que los autores escriben la mayoría de los autores como derecho familiar y ya no es raro el autor que hace alusión al derecho familiar como como derecho civil luego también tenemos en el ámbito jurisdiccional jueces especializados en en el caso concreto pues tenemos los los juzgados los jueces familiares que resuelven exclusivamente controversias del orden familiar todo lo lo relativo a el orden familiar también tenemos salas que resuelven la materia y yo creo que en un futuro no muy lejano veremos también autoridades federales que habrán de resolver exclusivamente la materia familiar porque es muy importante que el juez con el mismo criterio que resuelve una compraventa o una letra de cambio o un pagaré pues no se enfoque a resolver unas cuestiones tan importantes y tan trascendentes como es lo relativo a la familia entonces yo creo que en un futuro no muy lejano también veremos autoridades federales también tenemos en algunos estados de la república tenemos códigos que regulan la materia familiar en forma autónoma entonces bajo estos puntos de vista creo que el derecho familiar es evidente que se ha desprendido digamos el derecho civil y que constituye una rama autónoma en la actualidad brillante muy bien explicado lo sintetizo en tres palabras estos criterios que señala el maestro Saldaña que bien nos explica el criterio legislativo tener sus propias leyes la materia de que se trata como ocurre por ejemplo en la república mexicana cuatro estados de la misma tienen ya una legislación familiar autónoma que se inició en Hidalgo en 1983 en 86 en Zacatecas en el 2006 en Morelos y el 2008 en San Luis Potosí lo ideal sería tener un código familiar federal porque la familia mexicana con matices prácticamente es la misma organización en todo el territorio no podemos olvidar que dentro de estos criterios por ejemplo señalaba el maestro Saldaña este que se refiere a la jurisdicción y aquí hay que formularles una pregunta a los jueces familiares y a los magistrados de la materia 42 jueces familiares en el distrito federal 4 salas familiares 12 magistrados ¿cómo resuelven ustedes los conflictos de derecho familiar sin leyes familiares? ¿con el código civil? ¿con 17 artículos del código de procedimientos civiles que simplemente dicen las controversias de orden familiar se van a resolver así y el último lo que no quepa aquí se resuelve con todo el código de procedimientos civiles en esas circunstancias es importante agregar a estos criterios que fue el didáctico el bibliográfico el legislativo y el jurisdiccional dos debido a la inspiración de José Barroso Figueroa profesor de la facultad de derecho quien habla del criterio institucional y el procesal y él dice en algún artículo que escribió hace muchos años en la facultad de derecho en su revista que el derecho familiar y vea usted si es o no es así tiene sus propias instituciones de las que hemos hablado el matrimonio el divorcio la emancipación la patria potestad la tutela el testamento la sucesión legítima el divorcio lo que se le ocurra eso es derecho familiar no es derecho civil y cuando él habla de estas cuestiones procesales se refiere fundamentalmente a que el derecho familiar tiene sus propios principios procesales por ejemplo usted lo sabe bien que la única materia jurídica en la que cuando la demanda no se contesta se tiene por contestada en sentido negativo es la familiar si en materia mercantil o civil fiscal etcétera usted no se defiende y no contesta la demanda y se queda callado se le dan por ciertos los hechos en derecho familiar no si fuera el caso como ocurría en el pasado reciente de la demanda de un divorcio invocando una causal vamos a suponer alcoholismo o impotencia incurable para la copula y el señor no se defendía la ley decía tú que lo acusas tienes que probar esa causal ¿por qué? porque en derecho familiar es tan importante lo que protege la ley como bien lo decía el maestro Rocher el orden público es fundamental para el mismo entonces maestro Rocher estamos ya entrando en una etapa muy importante después de lo que el distinguido auditorio ha escuchado este orden público del derecho familiar ¿hasta dónde puede ser llevado? por ejemplo conocemos una persona X que tiene un hijo no lo reconoce es más batalla contra él y se inicia una demanda y el resultado de este en contra de la voluntad de él ¿hasta dónde puede llegar con el orden público? bueno con el orden público y entendiendo como ya lo hemos señalado el carácter obligatorio y renunciable de las normas del derecho familiar en este caso concreto pueden llevar a que se pueda iniciar un juicio hasta de investigación de la paternidad para que se determine si esa persona es el padre o no lo es de la persona que está en cuestión en duda su paternidad entonces el orden público es de enorme importancia porque esta tiene una repercusión social debido a que la familia es la célula más importante de la sociedad y debido a ello debido a esta situación es que no podemos dejar de observar estas normas y el estado tiene una enorme preocupación por proteger a la familia constitucionalmente y también en otras disposiciones jurídicas como en el código civil donde está la materia familiar actualmente y que por el orden público por la importancia de la familia es que se insiste el estado en el cumplimiento en la observancia de estas disposiciones jurídicas entonces este orden público debe entenderse como un conjunto de normas jurídicas impuestas es la palabra por el estado que los miembros de una familia o la misma familia tenemos obligación de cumplir sin protestar el ejemplo que dábamos de la investigación de la paternidad donde el sujeto niega ser el padre y se hace todo un juicio él se defiende en el juicio y finalmente pierde y se determina por la prueba del ácido desoxidribonucleico que como usted sabe es 99.99% certera usted se defiende y la ley actúa y la sentencia dice este es tu hijo y le ordena al juez del registro civil que lo inscriba con el apellido de esa persona y le da derecho a esa persona a una porción hereditaria si muriera intestado el presunto padre a que le dé alimentos y sobre todo a usar su nombre y apellidos esa es la esencia del derecho familiar impuesto hay que entender que si bien nuestro estado no es totalitario si ha emitido normas protectoras de la familia y ahí están las garantías constitucionales en el cuarto constitucional precisamente donde se refiere a esta posibilidad de que se respete y luego el 14 y el 16 estas garantías de ser oído y vencido en juicio que se violan flagrantemente en este mal llamado divorcio incausado pero regresando a esto que es tan importante ya que hemos logrado con la ayuda de los dos maestros que me acompañan decirles a ustedes con palabras muy simples en que consiste la autonomía del derecho familiar y porque no es el derecho familiar parte del derecho civil vamos a hablar de otro tema interesantísimo en las palabras del maestro Jesús Aldaña de la naturaleza jurídica del derecho familiar maestro diferente a la autonomía y que encontramos que muchos autores confunden y lo más grave no saben lo que significa naturaleza jurídica por favor maestro bueno por naturaleza jurídica debemos de entender la ubicación que ha de tener la institución jurídica que estamos analizando o en este caso la rama del derecho dentro de la ciencia del derecho es decir dónde le vamos a ubicar aquí en el caso del derecho familiar bueno pues precisamente por eso hablamos de una autonomía de un tercer género porque si nosotros observamos las características del derecho familiar podemos advertir que no se ubican dentro del derecho público tampoco se ubican dentro del derecho privado porque como decíamos en el derecho privado lo fundamental es la autonomía de la voluntad lo que quieren las partes en un contrato de compraventa por ejemplo de arrendamiento pues se ponen de acuerdo en cuanto a precio en cuanto a condiciones cláusula penal o lo que quieran y eso es lo que va a prevalecer en los términos y las condiciones en las que quisieron obligarse en el caso del derecho familiar la propia o la sola voluntad de las partes no es suficiente para producir consecuencias de derecho en este caso por ejemplo que hablábamos del divorcio la sola voluntad de los cónyuges de divorciarse no es suficiente para que se dé el divorcio necesita forzosamente venir ya sea el juez el juez familiar o bien el del registro civil en el caso del divorcio administrativo que los declare disuelto ese matrimonio el solo disenso de las partes no sería suficiente aunque ellos tengan toda la voluntad del mundo de no estar casados necesita haber una autoridad que determine que sea disuelto ese vínculo del matrimonio entonces nosotros observando estas características podemos decir que constituye un tercer género no es ni derecho público ni derecho privado en el derecho privado decíamos pues lo que prevalece es la voluntad individual egoísta de las partes en un contrato cualquiera pues regatean en el precio se ponen de acuerdo las partes cosa que sería impensable en materia familiar que se pongan de acuerdo los cónyuges a ver por cuánto tiempo va a ser el matrimonio o bajo qué términos o condiciones o verdad sería completamente absurdo una adopción sujeta a alguna modalidad o alguna cosa de esas verdad sería completamente absurdo por eso sostenemos que constituye un tercer género entonces antes de ir a un corte regresaremos con este tema fíjese usted ya los conceptos que hemos señalado autonomía de la voluntad autonomía del derecho familiar el derecho familiar no es civil y ahora toca acertadamente el profesor saldaña la naturaleza jurídica del derecho familiar vamos a regresar con este tema que es muy importante saber qué significan estas dos palabras y cómo el derecho familiar que como bien decía el maestro no es ni público ni privado ha formado un tercer género que tiene sus propias características como rama del derecho regresamos en un momento con ustedes esperemos que a usted le esté resultando interesante este programa que en principio parecía así como algo que no era entendible porque recuerde el derecho familiar no es derecho civil y al respecto tanto el maestro Rocher cuanto el maestro saldaña han externado una serie de opiniones razonadas científicas jurídicas partiendo del supuesto de que la ley ordena no discute maestro Rocher en este sentido qué podría usted en esta última parte del programa decirle a nuestro distinguido auditorio para fortalecer estos puntos de vista del derecho familiar de su naturaleza jurídica y de la vigencia que tiene en todo el país hablar de la vigencia es algo importantísimo porque nos encontramos que el derecho familiar dentro de todas las ramas del derecho es una de las más dinámicas lo platicábamos doctor hace un momento antes de entrar a grabar el programa es una de las ramas del derecho que más se modifica constantemente porque la familia siempre está en evolución la familia no está en crisis la familia está en una transformación como ya lo hemos hablado también anteriormente en otro programa y esa es la la vigencia por la que tiene el derecho familiar debido a que se trata de la familia como el punto más importante de nuestra sociedad y la mayor preocupación del estado por cuidarla por organizarla por protegerla desde como lo hemos ya dicho desde la constitución hasta otras leyes la naturaleza jurídica para complementar lo que se ha dicho ya aquí yo considero que si nosotros nos damos cuenta de que el derecho familiar tiene normas que normas jurídicas que su contenido no son por ejemplo eminentemente patrimonial sus normas no son patrimoniales como si ocurre en el derecho civil en derechos reales en obligaciones en sucesiones toda esta parte es eminentemente patrimonial tiene un contenido valorizable económicamente el derecho familiar no el derecho familiar es extra patrimonial aunque tiene algunos alguna alguna parte patrimonial como es el el régimen económico del matrimonio por ejemplo pero las donaciones entre consortes las donaciones antienupciales pero fundamentalmente es extra patrimonial allí encontramos una otra gran diferencia y que caracteriza al derecho familiar frente al derecho civil el derecho civil es eminentemente patrimonial todo lo que tiene que ver con la propiedad con el usufructo etcétera y otras instituciones del derecho civil su contenido es económico el derecho familiar no es de tal importancia esto porque sus normas como lo hemos ya indicado son irrenunciables son de orden público de interés social como indica el 138 del código civil y que evidentemente caracterizan al derecho familiar de diferente manera al derecho civil y la naturaleza jurídica que podríamos de manera muy simple entender cuál es la esencia cuál es digamos qué es realmente el derecho familiar pues lo vemos en este sentido ¿no? de acuerdo también a las normas que conforman al derecho familiar y a las normas que conforman al derecho civil y establece de esa manera o se establece de esa manera la diferencia tan grande que existe entre ambas disciplinas muy importante decir que el derecho familiar no participa del carácter privado civil ni público del derecho público porque la familia no es un ente público la familia tiene una organización semejante a la del Estado pero no es el Estado por eso no puede regirse por el derecho público y bien decía el maestro Rocher y el doctor Saldaña que en realidad el derecho familiar es un tercer género al lado del público y el privado a lo que hay que agregar es que el contenido de las normas que rigen las relaciones de derecho familiar son propias del derecho familiar no son del derecho civil no son del derecho público el derecho familiar ha sido capaz de crear por sí mismo los principios el objeto de estudio las normas que lo llevan ya vayó el caso del mandato por ejemplo existe el matrimonio por apoderado usted utiliza el mandato civil le da poder a una persona para que se case no hay ninguna norma que prohíba que usted le dé autorización para que empiece a cumplir los deberes conyugales no hay nada que lo prohíba pero nada que lo permita esa es la esencia del derecho familiar no está prohibido no está permitido y el derecho familiar por su esencia usted le da mandato a una persona y es va lo ejerce se casa y ahí se acaba entonces si seguimos con estas figuras jurídicas del derecho civil que atinadamente el maestro Rocher iba señalando son fundamentales para entender que el derecho familiar es un tercer género al lado del derecho público y del derecho privado en este sentido maestro Saldaña como corolario como síntesis que le podría usted decir a nuestro distinguido auditorio respecto a este programa respecto a la cuestión de la naturaleza jurídica la autonomía que no forma parte del derecho familiar del derecho civil para que quede ese mensaje muy claro y muy bien en la mente de nuestro auditorio bueno podríamos incluir algunas características como tenemos bueno pues ya se mencionó que el orden público el interés del Estado en que prevalezca la familia que está por encima de la voluntad de los particulares la sola voluntad de los particulares no genera derechos ni obligaciones de tal manera que entonces no no hay no opera la prescripción ni para adquirir derechos ni para liberarse de obligaciones cosa que en el ámbito del derecho civil pues sí se da ¿no? aquí en el derecho familiar el solo transcurso del tiempo no es no admite la posibilidad de que se adquieran derechos o se libere de obligaciones no se admite el arbitraje la transacción ¿verdad? porque sería entonces como dejar en manos de un tercero resolver una controversia ¿verdad? la transacción tampoco porque pues sería como renunciar a derechos irrenunciables ¿no? entonces por eso en muchos aspectos no se admite también la transacción son derechos que no se pueden valorar económicamente personalísimos que solamente los puede ejercer el titular por ejemplo en el caso del matrimonio en el caso de la patria potestad pues es intransferible y así vamos podemos advertir ciertas características que le distinguen ¿no? en derechos personalísimos irrenunciables de orden público no son susceptibles de valoración económica si nosotros seguimos viendo las características podemos claramente advertir que no constituye parte del derecho civil sino es efectivamente un tercer género entonces este derecho familiar que no es público ni privado es este tercer género que rige las relaciones en la familia entre los miembros de ella en relación con otras familias con la sociedad y el propio estado es importante ubicar como antes lo decía Rafael Rocher la vigencia de este derecho ¿cómo ha sido? ¿cómo es? y ¿cómo será? el derecho familiar en el futuro ¿cómo hacer una prospectiva? evaluando el pasado analizando el presente y proponiendo soluciones al futuro porque hoy en el año 2009 hablamos de que el derecho familiar es de orden público que es un tercer género distinto al privado y al público pero ¿qué clase de derecho familiar había hasta antes del código civil del año 2000 en el distrito federal? ¿o cuál había en la época del código Napoleón en 1804? ¿o cuál en la época de los romanos? aquellos decían todo es derecho civil el laboral el penal el familiar el sucesorio todo es derecho civil por eso es importante hoy aquí frente a ustedes que hagamos una síntesis de esta materia el derecho familiar tiene una vigencia en un tiempo y en un espacio determinados por ejemplo el código civil del distrito federal hoy tiene el llamado divorcio incausado exprés espurio etcétera sólo en el distrito federal mientras no haya estados que lo imiten el derecho familiar respecto al divorcio en el distrito federal será hoy como lo estableció la asamblea y no las más de 50 causales que había para divorciarse entonces esto nos lleva a una primera reflexión el derecho familiar tiene vigencia en un tiempo y en un territorio determinado pero la suprema corte de justicia de la nación que resuelve para todo el país ha determinado que todo el derecho familiar es de orden público si es el estado de méxico si es guerrero baja california y se invoca lo que la corte ha resuelto para llegar hasta un amparo al final va a prevalecer ese criterio si hablamos de una contradicción de tesis o de una jurisprudencia definida independientemente de lo que esté ocurriendo qué va a pasar con esta causal de divorcio en el distrito federal en el momento que el procurador del distrito federal o quien satisfaga los requisitos legales para presentar una controversia constitucional lo haga la corte tendrá que resolver que este nuevo divorcio viola las garantías constitucionales del 14 y 16 porque nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio entonces mi querido Rafael ya como una despedida a nuestro distinguido auditorio una última conclusión que les podrías decir en ese sentido bueno de todo lo que hemos hablado sobre la autonomía la independencia del derecho familiar del derecho civil hemos podido observar con los argumentos que hemos comentado que es una disciplina autónoma independiente del derecho civil de ese derecho de los ciudadanos como llamaban los romanos y que se afianza en el siglo XIX con el código Napoleón de 1804 y en donde siguió la materia familiar incluida dentro del derecho civil dentro del código civil de los franceses y que curiosamente y esto no lo hemos dicho es en México donde se da el primer paso para separar esta materia del código civil con la ley de relaciones familiares de 9 de abril de 1917 este es el primer paso pero lamentablemente en 1928 el legislador volvió a tomar la materia familiar para incluirla en el código civil lo cierto es que y que se ha conservado por eso dentro del código pero lo cierto es que el día de hoy tenemos argumentos suficientes para considerarla una rama autónoma y que solamente los civilistas tradicionales siguen sosteniendo con un gran empeño de que el derecho familiar es parte del derecho civil ya lo hemos visto sus normas su vigencia su carácter de orden público su contenido extra patrimonial por regla general no estoy diciendo que todo íntegramente es extra patrimonial hay una parte patrimonial también pero de menor importancia comparada con la que tiene el derecho civil hacen que se distinga al derecho familiar para que se la considere también una disciplina autónoma entonces en conclusión diríamos cuál es la importancia de hablar de que se separe del derecho civil bueno por la preocupación tan grande que tiene el estado por la familia por organizarla por protegerla por cuidarla desde el nivel constitucional hasta el código civil existe esa protección y por eso es importante hablar no solamente desde el punto de vista didáctico sino que también es importante porque la familia es la célula más importante de la sociedad pues vean ustedes que importante ya señalado Rafael Rocher algo que para antes de despedir el programa dejaré apuntado para ustedes él prácticamente está hablando de este complemento del derecho familiar que es el aspecto económico el derecho familiar patrimonial analícenlo ustedes junto con nosotros el régimen jurídico patrimonial matrimonial tiene un tratamiento distinto a todos los regímenes patrimoniales usted no puede separar sus patrimonios o llevarlos en sociedad conyugal si no se casa si se casa y pacta sociedad conyugal va a tener un tratamiento no de sociedad civil ni de mercantil ni de cooperativa ni de consumo va a tener un tratamiento jurídico como lo ha señalado la corte por eso estableció esa indemnización en favor del cónyuge que se ha dedicado solo al hogar o al cuidado de los hijos en esas condiciones el derecho familiar patrimonial tiene un contenido que es diferente al civil y al mercantil hablo de la sociedad conyugal y la separación de bienes vamos a agregar el patrimonio familiar y vamos a agregar toda la materia sucesoria porque por regla general sea testamento o en la vía legítima los bienes se llevan y se reparten a la familia estamos en el umbral de crear el derecho familiar patrimonial cuyo contenido será estos aspectos económicos de la familia que tienen un tratamiento distinto a la cuestión mercantil seguramente que usted que nos permite llegar hasta su hogar reflexionará con nosotros sobre estas diferentes materias por hoy le agradecemos que nos haya dejado dialogar con usted recuerde que tenemos el correo electrónico jguitron arroba derecho familiar punto net donde usted como ya lo ha hecho en otras ocasiones nos comunica sus opiniones usted abogado si no está de acuerdo con lo que hemos dicho sobre el derecho civil y familiar háganoslo saber nosotros lo traeremos nuevamente al aire pero con fundamentos jurídicos científicos no porque yo pienso esto sino lo que la ley dice lo que la ley ordena y como esto ha evolucionado igualmente recuerde que la consultoría jurídica gratuita se sigue proporcionando si usted habla al 56 39 22 35 lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde le dan una cita y con mucho gusto los miembros del colegio nacional de estudios superiores en derecho familiar del que forman parte estos dos distinguidos maestros que me acompañan siempre estar en la disposición de darle a usted en forma altruista en forma desinteresada un diagnóstico jurídico verdadero de su problema y usted ya después determinará qué hacer con él entonces nos despedimos de ustedes les agradecemos su atención y hasta la próxima emisión la próxima emisión Gracias por ver el video.